que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo ha terminado el pase del mes de enero nos han entregado todos nuestros recursos pueden ver mis almacenes mis contadores de recursos como están completamente llenos y yo con un constructor libre únicamente bueno es importante siempre tener un constructor libre se los comento en los diferentes vídeos que hago de farming porque bueno en este tipo de casos pues nos van a ayudar bastante vamos a darle buen uso a estos recursos que tengo en esta en esta cuenta miren más de los 14 millones que me caben en th 13 tengo 26 mil de más es porque me han dado agregado los 5 mil 5 millones que nos da el pase de plata no tengo pase de oro acá en esta cuenta en las cuentas secundarias saben que únicamente mi cuenta principal es donde tengo el pase de oro comprado así que aquí bueno con puro pase de normal vamos farmeando esta cuenta bueno vamos a ocupar de una muy buena manera al menos eso pienso yo ustedes me van corrigiendo en los comentarios si es que la riego en algo bueno tengo un venga tengo un tengo un libro de construcción acá con el cual es importante ocuparlo en algo en algo este que sea que sea bastante útil de cierta manera bueno en casi no sólo donar máquinas en estas cuentas pero creo que es buen buen este le doy un buen uso a lo que viene siendo este libro y aquí bueno pues igual casi son los diez días y termino aquí esta mejora ya tengo todas las máquinas disponibles en este ayuntamiento obviamente falta mejorarlas pero en un plan alto pues con la donación ya se suben dos niveles así que eso ya vale bastante bueno hemos ocupado el rosa en esa en esa parte el oro el oro vamos a ver aquí cuánto me falta para un constructo hoy bueno por la por las fechas más o menos por el día que es cuando estoy grabando este vídeo que es el primer día de este nuevo pase de bueno estamos al 1º de febrero no sé cuándo se va a publicar así que bueno pues a ver por mis tiempos ya tengo programado todo lo que es este la agenda por así decirlo de los directos de estos próximos días no voy a hacer farme en esta cuenta entonces no estaré atacando tan tanto y voy a poner a trabajar ni este constructor con el oro que tengo vale porque en un día y siete horas exactamente en un día y siete horas pues se me desocupa me sale este constructor una torre de mago y bueno ya tengo un consultor libre que siempre me gusta mantenerlo para ir mejorando muralla así que bueno vamos a ocupar lo que viene siendo en una mejora importante por acá creo que la torre de mago voy a hacer así es en algún anterior vídeo les comentaba que es importante mejorar las torres de mago obviamente después de las defensas principales por así decirlo menos para mí lo que es aquí la artillería torres infernales y ballesta principalmente obviamente el ayuntamiento también para que tenga esa quinta estrellita esa explosión así que ahora toca la torre de mago vamos a poner a mejorar la última aquí tal vez me rentaba más utilizar lo que viene siendo el libro de construcción ya que son 14 días en vez de 10 días ocupen la máquina pero bueno es una defensa así que no es tan esencial como si por ejemplo en un dado caso esto más que nada en dado caso que yo esté atacando que me urge a atacar y no pueda alguien no esté activo y me pueda donar si yo tengo mejorando esta máquina y si no dejé haciendo máquinas elaboradas algunas de reserva mientras se mejora pues no voy a tener máquina para utilizar entonces por eso más que nada ocupe el libro en esta máquina con la mejora bueno a pesar de que lo gasten a más por 10 días que valía más en una torre de mago que he puesto ahorita pero como digo es defensa no importa tanto igual pues está mejorando no va a defender ahorita mismo pero poco importa cuando estás en ligas bajas vengamos ahora que en la tesorería no hay nada más que oscuro me duele muchísimo no saben cuánto me pesa el no tener manera de ocupar lo que viene siendo este a ver aquí no puedo potenciar esto verdad en no poder ocupar lo que viene siendo lo oscuro aunque aunque esperen que creo que aquí tengo medallas en creo que aquí tengo medallas esto no estaba presupuestado de hecho el vídeo es bastante random así que si la voy regando ustedes me van corrigiendo a ver son tres cuánto cuánto me falta de mi laboratorio a ver tres días siete horas ok vamos a comprar tres medallas nada más para 37 horas vamos a adelantar esos tres días una de una en una voy a acordar muy bien esto dentro de una hora poner a mejora este acelerar nuevamente ese es que ocupar la otra próxima por algo que alguien de ustedes me ha comentado en un anterior vídeo que hice de las próximas de laboratorio ok nada más ocupamos de una en una pero me falta comprar una más para tener para la próxima pues este ahora un día en vale tenemos tres próximas del nos quedan dos aquí está pero en una hora en cuanto termine el efecto de esta que acabo de utilizar pues me pongo la otra y después así la última vale y las siete horas pues no pasa nada las dejamos así porque porque quiero que termine súper rápido ese laboratorio ya con ese globito para ocupar mi elixir oscuro pueden ver que tengo bueno 50 mil más de oscuro de lo que me cabe por el pase de oro y va vale pues este no es que voy a estar formando mucho esto este día estos dos días lo normal nada más que siempre me meto atacar pero pero bueno creo que vale la pena bastante lo que viene siendo avanzar rápido y despertar tanto oscuro vale entonces así que urge acabar ese laboratorio rápidamente bueno pues así es como ocupamos lo que vienen siendo los recursos en esta cuenta lo que bastante bastante bien entonces vamos a cambiarnos aquí a la otra a la otra cuenta al otro th 13 al secundario el principal pues no porque ahí vale así efe con los recursos como 50 mil 40 mil tengo de ambos bueno creo que nada más de rosa tengo 40 mil ahí estamos no se puede usar para nada para nada entonces vamos aquí en esta cuenta que bueno aquí si no hay medallas ni nada 9 10 19 no me alcanzan ni para una de laboratorio y ojo que aquí voy a ocupar el rosa lo voy a guardar para bueno tengo que ocupar un poquito vamos a cobrar esta próxima para acelerar un día para que me queden 22 horas nada más vale esa próxima de laboratorio y aquí no me voy a gastar el bueno voy a gastar voy a mejorar un muro con él con el rosa porque a ver me queden ahí esos 13 millones en un día en lo que sale mi laboratorio 22 horas tengo que llenarme aquí de recursos tengo que formar unos 5 millones para llegar a 18 y vale pues estar con esos 18 millones de rosa para poder trabajar algo mejor algo aquí en el laboratorio porque de oscuro seguramente no alcanzan bastante estos próximos días pueden ver que tengo apenas 96 mil pero bueno tenemos de reserva de 0 es más importante mejorar cosas oscuras y de hecho a mí me faltan cosas oscuras entonces si me alcanza los coros en este día que el farmeo un poquito más pues mejoramos de oscuro y si no pues con el rosa lo tenemos de reserva ahí está hacemos eso aquí en un día y tres horas sale mi constructor vale vamos a lo mismo que lo que lo anterior no tengo pócimas del constructor de hecho creo en donde hay alguna mejora para este utilizarla en dado caso si si hay pócimas bueno vamos a ocupar nada más una nuevamente para que se acelere un poquito más esto hay una tengo lo que viene siendo un libro de construcción pero voy a dejar para algo más más urgente por ahorita no a poner a mejorar por aquí alguna defensa estoy mejorando las teslas y creo que voy a poner la última así es con 15 millones lo dejamos así y listo creo que así no nos quedamos para recoger la tesorería listo así es como vamos a ir esto bueno y toca esperar un día aunque cuantas próximas del laboratorio tengo de bueno del constructor tengo otra tengo otra en una hora nuevamente vuelvo aquí y me activo esa otra próxima bueno vamos por aquí quedamos de crédito hacer un bonito ataque y bueno aquí es donde bueno muchos en el anterior vídeo que hice de que es importante tener un constructor libre muchos estuvieron ahí comentando de que eso no sirve siempre lo he dicho siempre lo he dicho no porque yo o algún otro youtuber este streamer lo que sea que diga esto es lo mejor para para que avance rápido en tu aldea siempre se hace ese ese punto de vista ese comentario de sugerencia desde nuestra perspectiva desde por ejemplo yo desde mi perspectiva desde mis tiempos que bueno tengo un trabajo normal tengo pues mi vida normal el canal que hace vídeos continuamente directos también continuamente entonces acorde a todos mis tiempos es como yo les comento y siempre en la mayoría de los casos no van a dejar mentir que yo les digo bueno esto me funciona para mí y si ustedes este concuerden un poco con mis tiempos también les puede funcionar no es porque yo lo hago así a fuerza a ustedes también va a funcionar depende muchísimo sus tiempos es a como les recomiendo que vayan ocupando sus constructores sus recursos sus gemas libros martillos etcétera porque luego veo ahí cada gente que bueno comentado pareciera que es porque yo digo así así se tiene que hacer para nada siempre lo digo desde este desde mi propio punto de vista más que nada basándome a mis tiempos vale simplemente quería aclarar un poco ese ese tema porque bueno siempre lo he comentado pero parece que para unos igual son son nuevos tal vez no 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 me conocen muy bien pero siempre hablo desde ese punto de vista así es que siempre si alguien le gusta o bueno se identifica un poco con mis tiempos o sus varias cuentas que tenga sus cosas que hacer pues así le puede ir bastante bien simplemente tienes que conocer muy bien todos tus tiempos ir avanzando con ello y vale creo que ese punto este ya queda aclarado nuevamente para lo que sean nuevos que vengan aquí a este este vídeo el resto pues yo sé que ya me ya me conoce que siempre nos manejamos o siempre al desrope muros super malos se van por una zona que no era la indicada bueno pues esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy chicos básicamente simplemente quería mostrarles lo importante que bueno la importancia de tener un constructor libre en estos momentos pueden ver que si no tuviera un constructor libre me tenía que esperar lo que viene siendo pues pues un día en lo que salía se me desocupaban los próximos más de un día de hecho para poder para poder ocupar gastarme esos recursos entonces esa es la importancia del constructor libre ir acomodando y medio midiendo sus tiempos vale bueno veamos aquí con esta con este ataque creo que me ahorro el último recursos va quería congelar esa infernal en modo único por la parte de las 12 para que no me enganchara cuando no me eliminara mi lucha ahora pero bueno ha sido bastante tarde mi reflejo aún así me voy a ahorrar que viene siendo ese hielo y esa sanación saben que farmeo con con mineros a mí me encanta farmear con mineros pero pero vale salen caro 450 mil si ocupas todos los mineros y los hechizos pero aquí me ahorro 30 mil 60 mil más o menos cuando los hechizos de rosa así que me viene saliendo en menos de 400 mil el efecto que ocupé ahorita y bueno de rosa no alcanzar creo que eran 600 mil lo que tenía entonces ganamos 200 300 mil aproximadamente pero porque me ahorro unos hechizos cuando vale cuando es más recursos o igual el ataque está complicado en la idea pues usa todo pero si no siempre hay que ir economizando esto es cuando usas un ejército que es caro como en esta ocasión pero con duendes de duendes saben que son súper baratos así que no hay ningún problema y bueno esos van sin hechizos también hay que aclarar bueno pues aquí está eran 800 casi 900 de rosa no olviden dejar su me gusta chicos seguirme en redes sociales que las tienen acá en el banner de parte de abajo están este las redes sociales también en la descripción del vídeo están los links para que pulsen nada más vayan directamente así y bueno gracias a ser proco por renovar el patrocinio master killer monique fire marvin nathanael itzela rubén por las donaciones los patrocinios que están apareciendo acá en lo que viene siendo nuestro overlay gracias y nos vemos hasta la próxima un me gusta compartir el vídeo con sus compañeros amigos nos vemos hasta la próxima adiós y